Tres temas que compartir con ustedes en esta entrega de Impolíticamente Correcto. ¿Qué es lo que está haciendo? Motivando que los dirigentes medios de la fuerza del pueblo se vayan al gobierno dejando a Leónel solo. Pues les cuento que les tengo. ¿Cuál es la razón y ese motivo en primicia? Pero también vamos a hablar del enfrentamiento entre la iglesia católica y el gobierno a través de su consultor jurídico Antoliano Peralta por el tema de la reforma constitucional. ¿Por qué se opone la iglesia? ¿Qué es lo que está buscando Luis Abinader con la misma? Bueno, pues eso quedará ante tus ojos a continuación. Otro tema que no se nos puede quedar, señores, es la compra que ha hecho el veterano periodista Dani Alcántara de la emisora Super Siete que era hasta hace poco propiedad del empresario dominicano José Ramón Brea, destronando de la pugna, por cierto, al también poderoso y prestigioso Antonio Espallat que quería hacerse cargo de esa misma estación radial. Todos los detalles también a continuación. Esto y un poco más si me acompañas hasta el final en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Recuerden, señores, que a través de esta plataforma ustedes pueden publicar sin pagar publicidad la venta de apartamentos, bienes como carros de los cuales quieran salir rápido. Háganlo publicándose en Impolíticamente Correcto. Llamen o escriban al ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Repito, ocho cuatro nueve seis tres ocho ocho seis cinco dos. Escríbenos y ahí pactamos una mínima comisión de venta para que salgas rápido de esa casa o apartamento que quieres convertir en dinero en efectivo. ¿Qué es lo que está pasando en la fuerza del pueblo? Voy a jondear, como se dice en buen dominicano, la primicia de entrada. Atención, escuchen. En la fuerza del pueblo se ha sabido y ya es un secreto a voces algo que ha traído mucho malestar en ese partido. Los elementos que componen la cúpula de esa organización política y que están en el entorno de Leonel Fernández están todos enllavados en el gobierno. Tienen todos las debidas conexiones que les garantizan que durante los próximos cuatro años van a vivir su vida de lo más bien y sin la más mínima preocupación. Repito, los dirigentes de la cúpula de ese partido, gente en el entorno directo de Leonel Fernández está conectada con el Estado. ¿Cómo hizo eso? Bueno, en algunos casos lo hicieron porque funcionarios son familiares de ellos. En otros casos lo hicieron porque funcionarios que nombraron les debían favores y les han salido bien agradecidos. Y en un tercer tipo de casos está el perfil de funcionarios del gobierno que admiran a Leonel Fernández y que pretendiendo estar fríos con el expresidente han entrado en acuerdos con gente en el entorno directo de él. En la medida que este tipo de información que estoy compartiendo de manera pública con todos ustedes se fue permeando en ese partido hacia la dirección del mismo, eso trajo mucho descontento. Y fue eso, señores, oigan bien, fue eso lo que trajo la discordia, lo que trajo el mal sabor, porque inicialmente a esos dirigentes se les había hablado de la pertinencia de no entrar en compromisos con el gobierno por aquello de que eso limitaba el rango de acción del partido. Pero cuando esa gente se enteró que aquel mantra, aquel discurso que ellos habían asumido, no se estaba llevando a cabo en la práctica por los amigos de Leonel, ahí fue que comenzó entonces la estampida. Y la misma no se dio hacia el PLD, la misma se dio hacia el PRM. Y eso sólo puede tener una lectura. Bueno, pero si fulano, atento a que es amigo de Leonel, puede tener su entendimiento con fulano de tal, que es el administrador de tal cosa, ¿por qué nosotros no podemos hacer negocios o acuerdos con el gobierno? Nosotros también lo vamos a hacer. Señores, ellos con su razón asumieron que la cúpula de ese partido se reservó como derecho para sí, lo que le negó a ellos, o en otras palabras, transformó quizás un derecho político en un privilegio. Y aquí yo voy directamente hacia la figura de Leonel Fernández. A mí en particular me es muy difícil, digamos, ver como que Leonel se opone a eso. Me refiero que se oponga a que dirigentes de su partido entren en ciertos acuerdos con el gobierno, porque Leonel conoce perfectamente cuál es la naturaleza del animal, del bicho político dominicano. Es uno que procura simplemente saciar sus intereses. En sentido general, salvo excepciones, Leonel oponerse a que dirigentes de su partido entren en acuerdo con el gobierno es ir en contra de la naturaleza del animal político dominicano. Si yo fuese Leonel, me hubiese hecho de la vista gorda ante ese fenómeno, porque oponerse al mismo es atentar contra el instinto de supervivencia de esos representantes políticos de ese partido. Recordemos, y esto es vital para comprender todo esto, que 20 años en el poder del PLD crearon un perfil social que se corresponde con el elemento, que de la única manera que sólo sabe hacer dinero es conectado con el Estado. Esa realidad entonces obliga a que una vez esos mismos elementos estén fuera del poder, sienten que tienen la obligación de tratar de hacer un acercamiento, entendimiento y negocios con los que están en el poder. Comprendan, señores, son personas que no saben generar riqueza de ninguna otra forma. Necesitan sí o sí estar conectados con el poder. Visto así, era totalmente predecible que primero la cúpula y luego la clase dirigencial, si se le negaba, se iban a ir de partido. La cúpula se queda porque pudo negociar sin problemas, pero los que están más abajo se van porque se les está negando el derecho a hacer tratos y acuerdos con funcionarios que están en el gobierno y es por eso que se van del PRM. Y Luis Abinader, por lo visto, conociendo el fenómeno, voy un poco más lejos. Quizás Luis fue tan genial, quizás fue tan estratega que fue quien hizo todo eso. Primero comprometió a la cúpula y luego filtró para propiciar la sangría. Pero esto último es una especulación de mi parte. Lo que sí es veraz es que en ese partido se le están yendo a Leonel porque le están diciendo tú estás permitiendo que tus amigos hagan negocios con el Estado, pero entonces nosotros no. Nosotros durante estos cuatro años tenemos que quedarnos jalando aire. Pues mira, Leonelito, que no nosotros también vamos a hacer nuestros negocios por nuestro lado porque no crean ustedes y vamos a hablar y a decir las cosas como son. No crean ustedes que esos que se van, se van por amor al arte. Esos que se van lo hacen por una cuestión de principios. Yo diría que no, no, no. Bueno, sí, por principios de sus intereses. Principios que van cónsonos con su bienestar material y punto. Ahí está, señores, expuesta ante todos ustedes la razón por la cual se le están yendo a Leonel de la Fuerza del Pueblo para el Partido Revolucionario Moderno. Y siendo honesto, yo entiendo, comprendo totalmente esa actitud y como a mí no me gusta que se transforme en privilegio lo que debería ser un derecho, yo apoyo eso. Si eso es así, como lo es, lo es como que dos más dos es cuatro. Tengo la información de un dirigente de ese partido. Eso es así. A mí eso me causa indignación. Yo voy más lejos. Está bueno que pase. Oigan bien, está bueno que le pase ojalá y le dejen el partido solo, porque no es posible que tú tengas a tus amigos guisando, engrasando la guijada y a los dirigentes y ni se diga la base jalando aire. Esa es la razón, señores. No se diga más y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en alusión a esa frase bíblica, estos dirigentes conocieron la verdad y decidieron tomar la libertad de irse a otro partido. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica de una manera ininterrumpida. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Llama al número que ves en pantalla ahora mismo y descubre cómo el sol puede hacer que tengas energía eléctrica al costo más competitivo del mercado. Gracias a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas de ser solar. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos muy pronto en Puerto Plata y sigue siendo la única con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento y abierta del lunes a domingo. Farmacia Medicar GBC, la farmacia de los dominicanos. Señores, la iglesia católica está enfrentada a el gobierno de cara al tema de la reforma constitucional. En términos teóricos, la iglesia tiene razón cuando plantea que si el gobierno lo que quiere es garantizar la independencia del poder judicial en República Dominicana, entiéndase la Procuraduría General y el Ministerio Público. Lo único que hay que hacer es crear, confeccionar una ley que garantice eso y que no se necesita modificar la carta magna porque incluso la misma alude, o sea, me refiero a la carta magna, a la necesidad de la independencia de ese aparato judicial. Pero, ¿qué es en verdad lo que teme la iglesia católica? Y voy a responder esta pregunta antes de entrar con qué es lo que busca el gobierno, que es la otra pregunta que tenemos también que responder. La iglesia católica, señores, lo que busca es ponerle un freno al progresismo en República Dominicana. La iglesia sabe que el presidente tiene muchos compromisos políticos con ese movimiento en la sociedad civil que permeó la clase media, en donde la vieja institución religiosa ha ido perdiendo terreno. La iglesia, por un lado, tiene el tema de las tres causales, pero tiene otros temas vinculados directamente al progresismo. Y la iglesia se ha ido a una actitud radical. Porque la iglesia entiende que si tú das tu brazo a torcer frente al progresismo en un punto X, de manera, digamos, ineludible, tendrás que terminar cediendo en todo lo otro. Y es verdad, el progresismo es radical. Y aquí, en función de eso, lo que tenemos es radicalismo enfrentado a radicalismo. Ninguna de las dos partes quieren ceder. Pero, ¿qué es lo que busca el gobierno? Miren, el presidente Luis Abinader, en efecto, tiene un gran tema con la independencia del Ministerio Público. Pero no nos vamos a chupar el dedo gordo del pie derecho. A Luis Abinader lo que le interesa es garantizar que después de lo que ha ocurrido con Luis Abinader, a nadie, a ningún gobernante en el futuro se le ocurra utilizar la justicia, oigan bien, utilizar la justicia para hacerle algo similar a él y a su familia. Y él entiende que la manera en la cual se puede garantizar eso es impidiendo o eliminando la facultad que tiene el presidente de nombrar por decreto a un procurador general de la república. Y todo lo que se desprende de eso. Recordemos el caso de Jenny Bernice, que también fue designada por el presidente Luis Abinader vía decreto. Pero Luis quiere eliminar todo eso. Él quiere quitarle de las manos a la figura del presidente la potestad, la facultad de nombrar un procurador. Porque él entiende que con esa facultad en sus manos, cualquier persona del PLD que venga en el futuro puede emprender una vendetta para él. Él asume que si elimina eso, no existe posibilidad, o yo diría, porque recordemos que cada vez que usted traza un plan, opera en usted algo que se llama sesgo de impacto. Y en psicología se le llama sesgo de impacto a cada vez que usted mentalmente hace un ejercicio de disminuir la posibilidad del impacto negativo en el plan que usted traza. De manera que usted termina sobreestimando la efectividad de su plan y minimizando todas las variables que lo pueden echar a perder. Eso nunca falla en el ser humano. Y es por eso que a nosotros, examinando el asunto desde fuera, nos es más fácil captar dónde pudiese estar la pifia, en este caso, del presidente Luis Abinader. Pero eso es lo que él quiere. Hay otros temas en la Constitución, pero ese es el gran tema. Y por eso él necesita tocar el tema de la justicia independiente, garantizando que sea así a través de la Carta Macra. Y nos dice, nos dice que para eso lo que hay que hacer es eliminar la facultad del presidente de elegir al procurador por decreto. De hecho, Antoliano Peralta le dice a la Iglesia que esa reforma constitucional que propone Luis Abinader le quitaría poder al presidente. Pero hay otro tema que no se me puede quedar. Otra razón por la cual Luis Abinader quiere reformar la Constitución. Y es para incluir en la Carta Magna la figura del fideicomiso. Para que este tipo de entendimientos entre el empresariado y el gobierno deje de tener un obstáculo constitucional. Esas son las dos razones principales por las cuales Luis Abinader quiere reformar la Constitución. Y ya dije cuál es el motivo por el cual la Iglesia Católica se opone a ella. No es otra cosa más que el temor a que queden constitucionalizados temas que son del interés del progresismo en República Dominicana. Todo lo que pasa con la diáspora de República Dominicana en el exterior queda documentado en www.controlandoelegido.com con Edi Olivo a la cabeza. Recuerden que se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago. www.controlandoelegido.com La Super 7 es quizás la única emisora en República Dominicana que tiene cobertura nacional en su misma frecuencia que si no me falla la memoria es la 107.5. E entiéndase que donde quiera que usted ponga esa frecuencia en el país va a entrar directamente la Super 7. Otras emisoras como la Z101 se escuchan a nivel nacional pero en un punto X del país usted tiene que cambiar de frecuencia para tener acceso a la Z101. En segunda línea es sin quizás la emisora que tiene los equipos más modernos de República Dominicana. Esa emisora la digamos que la confeccionaron en su momento Ramón Colombo quien fue contratado por José Ramón Brea y Ramón Colombo buscó a su vez a Teo Veras que fue quien hizo el proceso de diseño de cabina el tema de los micrófonos etcétera etcétera. En pocas palabras Super 7 es sin quizás la emisora mejor equipada en infraestructura de República Dominicana. Antonio Espaillat quien ya gerencia no menos de 15 emisoras en el país estaba en la puja por hacerse con el control de la misma pero al final del día el prestigioso y poderoso Antonio Espaillat no pudo frente a un Dani Alcántara que por lo visto le hizo una mejor oferta a José Ramón Brea quien lamentablemente un empresario intelectual hay que decir que no tuvo éxito en su intención de convertir esa emisora en una que destronara a la Z 101 en el momento que ésta era el ónfalo regente del más media de República Dominicana estamos hablando de aquel periodo mítico de la comunicación de nuestro país que va desde el 2001 hasta el 2009 que fue la época más gloriosa de Alvarito Arbelo y de la Z 101 en su totalidad entonces José Ramón Brea trató de competir con eso pero nunca dio pie con bola y es irónico porque José Ramón Brea es un empresario exitoso en otras tantas áreas pero en la comunicación simplemente no se le dio y ahora tenemos a un Dani Alcántara que termina comprando esta emisora para mí eso es positivo porque fragmenta un poco más el espectro de los medios análogos porque Antonio Espallat literalmente hablando se le puede decir o se le puede llamar el zar de la radio debido a la gran cantidad de emisoras que él maneja pero de cara al bienestar de la comunicación en nuestro país lo que conviene es que exista un Antonio Espallat que exista un Santiago Matías que exista un Daniel Cantra que exista un Juan López porque sólo la competencia garantiza que el que escucha esas emisoras va a recibir lo mejor porque estarán compitiendo entre sí y lo que garantiza o hace inferir que tú serás el número uno es que te esmeres por brindar un mejor contenido y eso sólo lo promueve la competencia no tengo nada personal contra Antonio Espallat pero entiendo que incluso a él mismo le conviene sentir que no está solo a él mismo le conviene sentir que tiene competencia porque eso es lo que va a garantizar que él mismo de manera endógena se preocupe por hacerlo cada día mejor lo cual reitero se traduce en satisfacción para quien consume radio en república dominicana por eso Daniel Cantra que sé que a mucha gente le traerá digamos suspicacia este movimiento del veterano comunicador gente que se dirá pero y de dónde yo no sabía que dan y bueno ese es un tema que está ahí ahora lo interesante es que Daniel Cantra se une al digamos selecto grupo de dueños de medios en república dominicana que son Santiago Matías Antonio Espallat con las emisoras que gerencia y ahora él y Juan López también que no lo podemos dejar fuera pero caramba hace falta uno más un quinto un sexto porque reitero sólo la competencia garantiza calidad de cara al consumidor final que en este caso somos tú y yo y y y y Gracias por ver el video.